...López Gabriela Amigaín. Segundo lugar, la niña Jordán y Miss Génesis Nahara. Y en tercer lugar, el niño Valencia Sordosa Dígan Jere. Bien, la niña que ocupó el periodo en lugar de la base mental, la niña Caicedo López Gabriela Amigaín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Golte los aplausos para la niña Jordán y Miss Génesis! ¡Gracias, mi hijo! ¡Gracias, mi hijo! ¡Gracias, mi hijo! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.